bueno mis amores el otro día les mostré mi smoothie de 37 frutas y verduras que me ha ayudado realmente también con mi dieta es espectacular les voy a mostrar mi receta porque yo lo hago diferente para que me sepa aunque sabe rico pero no lo hago en agua lo hago con leche de almendra le pongo un bananito les voy a mostrar cómo lo hago y qué más le pongo a este smoothie que realmente ha sido como el complemento perfecto para yo bajar ahorita de peso para tener los nutrientes que necesito así que se los voy a mostrar para que tomen entonces hago una taza por aquí con esta leche de almendras medio banano sería lo ideal lo que pasa es que yo hoy no me he comido mi bananito del día yo me como un banano al día entonces le puse un entero pero normalmente lo hago con medio aquí van mis 37 frutas y verduras mi sobrecito de energía es un energy boost y un poco de colágeno que todas necesitamos una cucharada de mantequilla de almendras y el hito y vamos a licuar esto quedó listo ustedes no saben la delicia de smoothie y los beneficios que esto trae todos los días me lo estoy tomando embarazada solamente me tomaba los verdes no usaba la energía y tampoco el corazón a la bajada de peso me ha ayudado muchísimo también con eso y nada pues la energía y el colágeno como mujeres pues lo necesitamos así que nada nos amores a lucita este es mi smoothie diario soy súper o sea pique con los sabores y si no me gusta o sea no me lo tomo punto pero esto sea de verdad que lo hago por los beneficios que trae porque es de verdad espectacular también apoya a muy importante mujeres que me siguen empecé a tomar esto con la energía y el colágeno porque ya no estoy amamantando esto es un tema muy delicado que de verdad no había querido decir pero aprovecho porque sé que muchas mamitas que están amamantando me siguen y quiero aclarar es importante que consulten con su médico si están amamantando si pueden obviamente consumir estos productos pero quisiera abordar ese tema porque me preguntan mucho y es algo muy personal pero dije bueno vamos a hablar lo que es yo ustedes no se imaginan lo que añoraba añoraba así un montón dar pecho con sky con mi hijo lo hice durante ocho meses me fue muy bien una conexión divina todo hablar que esa soy yo con luna luna me destrozó yo no les puedo explicar cómo me destrozó a la hora de amamantar yo lloraba literalmente tenía sangre sangre bueno en fin terrible terrible pero así todo yo trataba y trataba y trataba después a los dos meses muere mi papi y ahí hubo una cosa en mi sistema o sea que realmente les puedo decir que se me secó muchísimo la leche obviamente dicen que si uno los pone mientras más los pones pues más obviamente te va a salir leche y yo emocionalmente estaba en otro lugar realmente y bueno a los dos meses en conclusión paré con sky tenía la ilusión dije quiero amamantarla por lo menos seis meses y bueno